En Objetivo, Castilla-La Mancha, hemos querido ponernos al corriente de la actualidad en la provincia de Ciudad Real y además, aprovechando los tres años de legislatura recién cumplidos, hemos repasado los temas más candentes del Gobierno del Partido Popular en España. Todo esto acompañados de Fernando Rodrigo, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real. Buenos días, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Cuando tomó el cargo, dos de sus principales objetivos fueron tanto rebajar el paro como rebajar los índices de criminalidad. ¿En qué momento nos encontramos, en qué punto del camino nos encontramos para alcanzar esas metas? Bueno, en primer lugar, tengo que decir una cosa que parece obvia, pero que es así. El paro, quien lo reduce, básicamente son los empresarios. Y el Gobierno, la misión que tiene es, sencillamente, poner unas normas adecuadas para que los empresarios puedan conseguir este objetivo de la reducción del paro y adoptar medidas económicas, como pueda ser en el caso español, en el caso del Gobierno de Mariano Rajoy, pues, la principal, desde mi punto de vista, que fue la reforma laboral. Es decir, sentar esas bases es lo que es la misión de un Gobierno. Yo creo que, en el aspecto de la reducción del paro, pues, estamos en unas buenas cifras. Es verdad que se está reduciendo, quizás lentamente, pero nadie puede negar que hay una reducción del desempleo. Hay un crecimiento económico y ese crecimiento económico es el primer paso para la consecución de esa reducción de empleo. Se está reduciendo desde hace dos años ya. Las cifras vienen cada vez siendo, en fin, menores. Estamos actualmente en un 24%, que es una cifra muy alta todavía, pero, ciertamente, se está reduciendo desde un 2% ya, aproximadamente, desde el año 2012, aproximadamente, es la reducción. En cuanto a la otra pregunta que planteas, la criminalidad, pues, actualmente, en lo que es la provincia de Ciudad Real, la tasa de criminalidad es de un 27%. Es una tasa baja, es una tasa que estamos muy bien, puesto que es la provincia más segura de todas las de Castilla-La Mancha. Por supuesto, estamos, como digo, por debajo de la tasa de criminalidad de Castilla-La Mancha y muy por debajo de la media nacional. Por tanto, yo creo que ese índice es muy satisfactorio. Y en esa baja tasa de criminalidad, pues, hay que tener en cuenta la magnífica labor que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Guardia Civil y Cuerpos Nacionales de Policía. Y en estos últimos años, ¿cuáles creen que han sido los aspectos provinciales que más han mejorado? Pues, hombre, yo creo que, en líneas generales, lo primero que hay que destacar son los aspectos que hemos hablado anteriormente. Primero, la situación económica. Es decir, hay que recordar de dónde veníamos. Es decir, cuando el gobierno de Mariano Rajoy toma el gobierno, digámoslo así, la situación de España, desde el punto de vista económico, era la de un moribundo. Es decir, lo que se le entrega al gobierno de Mariano Rajoy es un auténtico moribundo. Estábamos a punto de ser rescatados. Si se hubiera producido el rescate, pues, hubiera habido miles de desempleados en el ámbito público y, por supuesto, en el ámbito privado, la situación hubiera sido muchísimo peor. Las pensiones hubieran tenido que reducirse en un 40%. Estos son pequeños datos en cuanto a la situación que se hubiera generado si se hubiera producido el rescate. El gobierno consiguió salvar esta situación de rescate y, actualmente, nos encontramos ya en un crecimiento. Un crecimiento que no puede negar nadie. Está reconocido por todos los organismos internacionales, por el FMI. Está reconocido, últimamente, en el grupo de los G20. También se alabó la política económica del gobierno de España. Por tanto, hay un crecimiento indudable y ese crecimiento es lo que está produciendo la bajada del desempleo. Es verdad que, lentamente, es verdad que es un empleo que todavía no es suficientemente estable y no es de suficiente calidad. Todo esto es cierto, pero también es cierto que no puede negar nadie que la situación económica ha mejorado y que la situación también del desempleo empieza ahora a mejorar. Y el otro aspecto, que hablamos de la situación de la criminalidad, yo creo que también ha mejorado enormemente, sobre todo en el tema de los gobiernos en el campo. ¿Considera que hay algún aspecto que haya empeorado o que se necesite un mayor esfuerzo para conseguir su mejora? Todo es mejorable. Todo es mejorable. Y, por tanto, cualquier aspecto que se toque, tanto el aspecto de los que competen al gobierno central, tanto el aspecto del que hemos hablado, como otros aspectos de la propia administración del Estado a nivel central, todo es mejorable. Yo creo que empeorar, honestamente, creo que no, pero mejorar, desde luego, siempre es mejorable y el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es en conseguir cada vez mejores cotas de bienestar social, en definitiva, es decir, en beneficio de los ciudadanos. ¿Podría considerarse uno de los aspectos positivos el protocolo de actuación con respecto al ébola que se tomó aquí, en Ciudad Real? Bueno, este es un tema que no es competencia de la administración central porque está transferido a la comunidad autónoma, pero yo creo que sí, es decir, lo que está claro es que la administración sanitaria, la atención sanitaria en España es una de las mejores del mundo. Esto está súper sabido por todos los colectivos. Hoy día, médicos, enfermeras y auxiliares de clínica realizan una magnífica labor. La sanidad pública está funcionando, los hospitales están funcionando, la asistencia sanitaria en España sigue siendo y seguirá siendo universal y gratuita para todos los españoles, por tanto, yo creo que esto siempre es motivo de satisfacción. Recientemente en Ciudad Real hemos tenido, hoy lo publica la prensa, un caso en el Hospital de Ciudad Real que ha sido la primera intervención en España y también la segunda en el mundo en cuanto a una operación hecha por cirugía oftalmológica que ha conseguido devolver el 50% de la visión a una persona. Por tanto, estamos hablando de que la asistencia sanitaria en España es una asistencia sanitaria de primera calidad, es puntera en todo el mundo. Y aprovechando que hoy, día 20 de noviembre, se cumplen tres años del gobierno del Partido Popular en España, me gustaría hablar con usted de algunos de los temas más espinosos, quizás, de la legislatura, como por ejemplo la LOMCE, la nueva ley de educación. ¿Cree realmente que las protestas que se profesan hacia esta ley están fundamentadas en el caso que realmente la ley puede beneficiar a la comunidad educativa? Cuando la gente protesta siempre es por algo, por tanto, siempre tiene que tener razones para protestarlo, bien sean razones ideológicas, bien sean razones económicas, razones profesionales, es decir, que esto hay que respetarlo. Mi respeto más absoluto hacia todas aquellas personas que han manifestado su oposición a esta ley. Dicho esto, respecto a todo lo que se manifiesta, tengo que decir que el número de manifestaciones en torno a la LOMCE, pues ha disminuido enormemente conforme se ha ido explicando a los ciudadanos en qué consiste la nueva ley de educación y conforme se ha ido aplicando, paulatinamente. Por tanto, por dar cifras, en el 2013, en el 2012 fueron 48 manifestaciones, creo recordar, en el 2013 fueron 43 de que ya se produjo una bajada y este año apenas han sido 8, es decir, venimos de 45 manifestaciones a 8 manifestaciones al año, pues ciertamente ha habido una disminución conforme se ha ido explicando a la ciudadanía en qué consiste la LOMCE y conforme se ha ido aplicando y la gente ha ido viendo que los institutos siguen funcionando, que las becas siguen concediéndose, es decir, que todo funciona con absoluta normalidad y desde luego en materia educativa nadie puede negar tampoco que los informes internacionales, como el informe PISA y otros informes incluso nacionales, pues la situación de la educación en España denotaba que había muchas cosas que había que mejorar y precisamente para mejorarlas es por lo que se dictó esta ley de educación. Cambiando totalmente de tercio, pero también centrándonos en un tema que ha estado siempre en el punto de mira, vayamos al anteproyecto de ley del aborto, que al final ha terminado por ser retirado. ¿Cree realmente que esta especie de paso atrás ha podido suponer un mayor apoyo entre los posibles votantes del Partido Popular o quizás todo lo contrario? Bueno, la retirada del anteproyecto fue una decisión que tomó el Gobierno en su momento, que la explicó debidamente y bueno, ya no tengo más que añadir con respecto a la retirada del anteproyecto, puesto que fue explicado los motivos por los cuales se retiró el anteproyecto. La otra cuestión que plantea, pues nadie lo puede saber, porque ciertamente es una cuestión de futuro, de futuro. Lo que sí puedo decir es que la retirada del anteproyecto no tuvo motivaciones de carácter electoral. Muy bien, y para terminar, podría hacer un balance de estos tres años de legislatura, ya no tanto a nivel nacional, sino provincial, desde su posición, como su delegado del Gobierno. Hombre, pues yo creo que el balance es altamente positivo. Primero, porque en materia de seguridad ciudadana, pues ha sido en líneas generales muy positivo. Hay una reducción de los índices de criminalidad importante. Demos cuenta que ahora mismo estamos en un 27% en cuanto al índice de criminalidad en la provincia de Ciudad Real, que es un índice bajo. Por tanto, en ese aspecto ha sido positivo. Pues el ejercicio, el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, pues está garantizado y, por tanto, ese aspecto yo creo que es enormemente positivo. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a la situación económica ya hemos hablado suficientemente al respecto y yo creo que es lo más importante. Demos cuenta que el Gobierno, efectivamente, se ha centrado en el punto más importante que había y era sacar a España del agujero en que se encontraba, desde el punto de vista económico. Y esto es lo que se ha conseguido, puesto que hoy día estamos ya con crecimiento económico positivo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Esperamos que hayan disfrutado de la cita con el subdelegado del Gobierno en la que nos hemos puesto al día con la actualidad provincial y hemos repasado, además, los tres primeros años de legislatura del Partido Popular en España.